El objetivo es doble, seguir disfrutando de la cultura a pesar de la pandemia y mejorar también en el conocimiento de nuestros lugares históricos. Hemos hecho protagonistas lugares como este, lugares que han formado parte de la defensa de Cartagena a lo largo de la historia. Por eso los conciertos se harán en el Fuerte de Navidad, en el Castillo de la Concepción o en los refugios de la Guerra Civil. Pero también en la lista nos encontramos otras joyas de nuestro patrimonio, como es el Teatro Romano, también nos encontramos el Barrio del Foro Romano o la Sala de Isaac Peral en el Museo Naval. Los conciertos no serán con público presente, pero gracias a esta iniciativa nuestros conciertos tendrán aforo ilimitado y se desarrollarán en estos escenarios imposibles a priori. Los conciertos se van a grabar durante la primera quincena de este mes y se van a emitir el primer trimestre del próximo año que está a punto de empezar. Comenzamos este festival con la participación que creo que es un prestigio que lo tengamos aquí en Cartagena, que es el nuevo ganador del Grammy Latino al Mejor Artista Flamenco, que es Antonio Rey. Vamos a tener también un actor de los más prestigiosos que tenemos en nuestra ciudad con mayor proyección internacional que es nuestro querido Jorge de Juan, que estará acompañado por José Antonio Arnouse, donde nos van a hacer un recorrido por esos poemas singulares, emotivos, de nuestra querida Carmen Conde. Vamos a tener también donde va a haber un peso específico de un estilo muy importante aquí en Cartagena, que es la música clásica, representada en este caso por la participación de toda una institución musical de nuestra ciudad, como es la Orquesta Sinfónica de Cartagena.